U. West dictó este jueves medidas cautelares a Gabriel Rubí, exministro de la Comisión Permanente de Contigencias COPECO, acusado por la supuesta sobrevaloración de un contrato de construcción del triaje del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Rubí presentó anoche una caución de 5 millones de lempiras para defenderse en libertad. La propuesta surgió en medio del desarrollo de la audiencia de declaración de imputado. Gustavo Adolfo Cruz, ex subcomisionado de COPECO, la directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO Arlet Montero, y Fernando Sierra, representante legal de la empresa JF Construcciones, con la que la institución suscribió el contrato, también se defenderán en libertad. Rubí y los tres imputados deberán llegar a la audiencia inicial prevista para el 10 de junio. En este caso, se mantienen prófugos de la justicia Cristian Santelli, ex administrador de COPECO que se encuentra fuera del país. El juzgado de letras penales en materia de corrupción emitió el miércoles 1 de junio el requerimiento emitido por la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, y se giró la orden de arresto. Gabriel Rubí, Gustavo Cruz y Cristian Santelli están acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, entre tanto Arlet Montero y Fernando Sierra, son sindicados por el delito de fraude a título de cooperador necesario. Los fiscales anticorrupción detectaron que Rubí y los demás acusados, en el marco de un decreto de emergencia, solicitaron la construcción del centro de triaje del tórax para atender pacientes afectados por COVID-19. Las indagaciones revelan que este centro de triaje no fue solicitado en ningún momento por las autoridades. Rubí suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con la empresa JF Construcciones. Al concluir la investigación, la Fiscalía identificó una sobrevaloración al menos de 1.5 millones de lempiras. Al final, la obra quedó inconclusa. No hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la obra. Gracias. ¡Gracias!